¿Qué pasa con Javier? Que pudo haber sido mi hermana, que creo que oculta muchas cosas, entonces siento que Carola tiene como una pelea interna, que cree a veces que fue ella, entonces es la culpa de muchas cosas, pero hay una cosa de sangre de hermanas que no me deja ver con claridad realmente lo que está pasando. Mi interés con Gonzalo es simplemente para molestar a Ignacia, es ganas de molestarla, de hacerle ver que ella también puede tener lo que ella tiene, es como una rebeldía que tengo. ¿No me invitas a bañarme contigo? Carola, ¿qué haces ahí? ¿Por qué? Ignacia no está para mi padre. ¡Fácil! ¿Qué? ¿Te da miedo ver a una mujer desnuda? Yo veo a Ignacia como mi rival por el simple hecho que yo estaba enamorada de Adolfo, en su momento Carola se enamoró de Adolfo y era el marido de su hermana, entonces siempre como que Ignacia ha tenido las mejores cosas, el papá la ha querido más, la mamá la ha querido más. Carola ha sido un poco como que la oveja negra, entonces la han dejado a un lado y siempre he sentido que Ignacia tiene mucho más de lo que tal vez merece.